Si te gusta disfrutar de tu música, de tus películas, de cualquier cosa y conectarlo directamente a tu móvil, a tu tablet, a tu ordenador o a tu móvil siempre y cuando tengas el adaptador Jack 3.5 USB-C porque ya sabes que las últimas generaciones vienen sin el Jack pero hoy traigo auriculares de alta calidad, al menos me lo ha parecido a mí, hoy os traigo la review y unboxing de estos Kiwi Air Si, has oído bien, un Kiwi que yo me lo comería ahora mismo, si lo quieres conocer quédate, comenzamos Estos son los tres que me han mandado, voy a probarlos aquí en directo con vosotros, los Kiwi Air, que simplemente esta marca yo hasta ahora no la conocía pero bueno, estemos viendo el modelo 1 a 1, despacito, sin abrir todavía, modelo híbrido, el modelo, el Quartet, que son con un driver de 10 milímetros, ahora lo veremos luego también el intermedio, que es este de aquí, el Quinted o el Quinted o como lo quieras pronunciar y luego el Orquestra Lite, luego veremos también el tema de los precios vamos a empezar con los baratos, aquí tenemos la caja, aquí hay una característica, como puedes apreciar el rango de frecuencia entre 20 a 20 milhercios, impedancia de 32 ohmios, sensibilidad 110 decibelios y jack 3.5 de cable para que no tengamos nada de latencia yo como digo, no conocía esta marca, de hecho he ido buscando por aquí por casa, porque no encuentro el cable como dije al comentario del vídeo, el USB-C a jack 3.5 para ponerse al móvil yo he tenido que buscar una tablet que tenía ese jack de 3.5 para ponerlo directamente y probar los auriculares una pequeña, un pequeño handicap que hay que tener en cuenta esto va para arriba, tipo cajón, la verdad que la caja bien presentada vamos para arriba, a ver que nos encontramos y parece que son inalámbricos, pero no ahí tenemos el driver que habrá que poner también con el cable me recuerda a una piedra de estas preciosas, no sé, no sé cómo le llamaréis vosotros aquí arriba también tenemos ON y bueno, para los canales imagino ahora lo veremos, que yo de esto tampoco tengo mucha idea los dejo por aquí y en la caja con su manual, guía de inicio rápido y también una cajita una cajita con cremallera que bueno, tampoco es nada del otro mundo aparece el logo de la marca Kiwi Ear y tenemos pues todos los cables o sea que tengo que configurarlo ponerle el cable que es de 1,2 metros es de goma trenzado para tener mayor resistencia el jack 3.5 ahí lo podemos apreciar y también el izquierdo y el derecho para la conexión directa con los auriculares luego tenemos diferentes almohadillas con el pinchito también y si te gusta otro color pues también en negro, en rojo y además otro más por aquí en color negro, el más discreto de todos pues en principio no debe tener mucha pérdida aquí tenemos los dos pines uno para adentro ahí estaría conectado uno es tan simple como esto y luego pues el otro extremo aquí para adentro de nuevo y ya lo tendremos configurado faltaría poner la almohadilla voy a poner las negras o las grises y rojas y así más o menos es como se quedaría con esta talla M simplemente faltaría ponerlo la verdad es que el diseño está bastante bonito es como piedra que está pulido según he visto en la página web el cable trenzado ya os digo bastante resistente y luego al ponérselo sí que hecho falta que pusiera pues una L una R en cada auricular aunque solo tiene una forma pero bueno y me falta buscar el dispositivo que tenga Jack para ello esta tablet que visteis el otro día aquí en el canal la Duji R10 que está ruralizada ya está conectada y pues voy a poner una canción bueno sin copiar y riendo porque no lo vais a oír os vais a tener que creer lo que diga antiguamente siempre ponía esta canción para ver un poquito los bajos vamos a ver volumen máximo a ver suena bastante bien sí que yo ya estoy más adaptado a auriculares inalámbricos bluetooth pero si va buscando una calidad de sonido aceptable un tono alto también sentir incluso algo de bajos pues es una opción no está nada mal os voy a decir el precio de esta versión de los Kiwi Air de este modelo Quartet que actualmente está por 109 dólares vamos con los Quinted también o los Quinted diseño linear driver de carbono según he estado viendo la caja también bien presentada y aquí aparece alguna característica 10 milímetros en cuanto al driver rango de frecuencia entre 20 a 30 mil hercios impedancia de 32 ohmios 106 decibelios de sensibilidad y también el cable creo que es de 1,2 metros o este creo que es un poquito más largo llegando hasta los 2 metros la verdad que es suficiente con algo más de 1 metro vamos a ver que tal diseño más o menos similar como puedes apreciar aquí la verdad es que se le ocurra mucho es como una piedra pulida según he visto para que moleste menos en el oído y que se quede mejor aquí está oye estos son más bonitos se nota más que son premium a ver si puedo sacarlos que eso es otra a ver también viene sin el cable puesto y ahí se puede apreciar para conectarle el cable también el driver este es más grande esto yo creo que va a dar mejor calidad todavía lógicamente son más caros y son como más ligeros aquí pone el modelo el Quinted o el Quinted que lo voy a decir yo y sí que me gustaría que estuvieran mejor identificados el color rojo y el color azul para arriba bueno el cable es como diferente este ya tiene una toma diferente también del Jack y luego pues las armadillas vienen tan solo estas en un único color en color negro en diferentes tamaños una vez puesto ya os digo me gustaría que pusiera pues una L y una R mejor identificada aunque solo tiene una postura esto para ponérselo es bien sencillo te lo pones así el cable por encima bueno creo que no he puesto mal para ahora lo pongo así el cable por aquí y ya se queda super sujeto incluso te aísla bastante natural como es normal el ruido ambiente y pues voy a hacer igual que antes conectarlo a la tablet a ver una cancioncilla misma canción no tiene nada que ver el sonido este es mucho más equilibrado las frecuencias altas los bajos muy profundos es una canción básica luego si queréis aquellos más cibaritas lo que vente del sonido pero yo tampoco soy experto en temas de audio simplemente os digo si me gusta o no me gusta y aquí se queda una diferencia más grande respecto a los anteriores lógicamente estos son más caros pero aquí el sonido máximo no me lo puedo poner me molesta mucho porque hace es un sonido muy muy elevado pero sin llegar a distorsionar suelta mucho también la diferencia habría que probarlo lógicamente en diferentes registros diferentes canciones películas si quisieras pero bueno os voy a decir también el precio que seguro que es algo que estáis buscando cuestan unos 219 dólares y me quedan los más top los más premium los orquestra light en este caso color verde vienen en color azul ya he quitado el plástico para que no haya reflejos también tenemos un rango frecuencia entre 20 a 20 mil hercios 16 ohmios de impedancia también 112 decibelios de sensibilidad y pues jack 3.5 como una pese de otra forma la verdad que el diseño estos me gustan más los clientes son quizá los más caros a ver si puedo sacarlos ahí está y el mismo diseño mismo formato que los anteriores y el diseño vamos como una piedra preciosa ya os digo que he pulido que bonito transparente ergonómico aquí tenemos también pues el driver que viene en el mismo formato también la conexión el switch no aquí está en este lado no es el controlador pues aquí no tenemos switch como antes que si podemos cambiar con esa herramienta para la bandeja que encontramos en los móviles aquí no hay pero el diseño me parece super top la verdad aquí aparece luego aquí sí que me da la sensación de que es así como un kiwi ya que viene este color verde transparente se puede ver todo el interior muy muy chulo voy a dejarlo por aquí este también y en la caja pues exactamente igual los manuales como se configura como se conecta para aquellos como yo que no saben tanto del tema y el cable también viene algo diferente viene este material es bastante más diferente bueno es como más gomoso no sé más sedoso aquí el mismo conector jack 3.5 en dorado con el izquierdo el derecho para conectarlo con los auriculares y también viene en diferentes formatos de almohadillas en color negro color gris transparente rojo y el blanco que es creo el que voy a instalar a estos auriculares pues así quedaría puesto con la almohadilla en blanco que tampoco pone la talla o al menos yo no la he visto en ningún sitio pero bueno así se quedan transparente me encanta el diseño el derecho el izquierdo vamos a ponerlo por aquí el cable por arriba dice también las instrucciones que no se doble mucho el cable o así parece que lo he entendido yo y ahí está puesto se queda igualmente sujeto y el conector lo que es la textura del cable para esta tontería pero muy agradable no sé he ido de menos a más y es que ha ido increchando lo que ha mejor dicho la calidad a un volumen del no sé ahora que está a un 50-60% ahora mismo 70% más o menos sonido muy limpio nítido claro graves ahí aguantándolos sintiéndolo un poquito sin estorbar al resto de frecuencias y me gusta me gusta lógicamente son los más caros digamos si eres de los que prefiere unos cascos bluetooth unos auriculares o unos cables este tipo que te dé pues una mejor calidad en determinadas canciones lo que es es para canciones como yo que pues pongo la lista de spotify cualquiera que sea y paso pues lógicamente pues quizá para mí no sean que es para alguien que vaya buscando algo más de calidad más de equilibrio diferencias ahí los tonos altos medios y agudos no distorsiona cuando pasa el máximo volumen y te da una calidad bastante óptima sin duda los que a me gustan pero los más caros yo me sigo quedando de momento con unos auriculares bluetooth de 50 a 100 euros en mi caso para los que uso la música me sobraría tú qué opinas déjame tu opinión aquí debajo en los comentarios nada más espero que te ha gustado este pequeño unboxing a ver estos kiwi ear estos nuevos auriculares con cable de alta calidad y simplemente te digo que te puedes suscribir al canal activar la campanita te espero en el próximo vídeo no faltes hasta luego no faltes no faltes no faltes Gracias.